Hola, soy Aroa, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y este vídeo va dirigido a todos los familiares de pacientes con cáncer, ya que si esto es una situación siempre difícil, en el momento actual se convierte en un desafío realmente complejo, ya que seguramente no vais a poder ayudarlos como os gustaría. Por ello, os voy a dar una serie de pautas para poder ayudarlos de la mejor manera posible durante este periodo de confinamiento. En primer lugar, habréis escuchado la necesidad de establecer unas rutinas diarias, unas rutinas de cuidado, de ocio y de descanso para poder generar una sensación de mayor control de la situación. En segundo lugar, es importante que el enfermo cree un contexto de seguridad y de confianza donde poder expresar emociones y sentimientos sin ser juzgado. Y por último, el mejor consejo que os puedo dar es preguntar a la persona que tenéis al lado qué necesita. Cada uno vamos a necesitar cosas diferentes dependiendo del momento. Unos necesitarán mayor cercanía, otros un poco más de distancia y otros simplemente tener a alguien al lado con quien poder divertirse. Por ello, lo mejor que podemos hacer para ayudar a la persona que tenemos al lado es preguntarle qué necesita. Estos son pautas generales y si necesitéis solventar cualquier duda a nivel individual, seguimos en contacto a través del teléfono de InfoCáncer 900 100 036. Estos son pautas generales y si necesitéis,